Corta, eh. ¡Oh, que tarde! ¡Andal! Corto. Vale, planto. ¡Andal! ¿Está muerto? ¡Está muerto! Joder, Rubi. Eh, no lo caleas. Si lo he dicho. Si lo he dicho, muerto. Moleo. Creo que corta. It's possible. Pillo info solamente, eh. Corta, corta, muerto. Muerto. Si, si tú pillas info solamente. Larga. Y me lo quita. Y me quita el ace. Era ace. Me ha quitado el ace. A ver cuánto le he hecho a ese. Va uno, got. 52 en dos. Me ha quitado el ace. Me ha quitado el ace.